¡Ey! ¿Qué tal Spartans? Una de nuestras dudas o preguntas al jugar Halo Infinite sin duda fue, ¿Qué sucedió con los creados? Aquellas inteligencias artificiales que se unieron a Cortana y amenazaron a toda la vida inteligente de toda la galaxia. ¿Por qué no vimos nada de ellas en Halo Infinite? Y sobre todo, ¿Qué pasó con ellas después de que Cortana se sacrificara en Zeta Halo? Bueno, hasta ahora no teníamos una clara respuesta de esto, pero gracias al nuevo evento Firewall que comenzó el día de ayer, 343 ha planteado una historia muy interesante para el nuevo núcleo llamado Quimera. Como saben este nuevo evento pertenece a una sección de universos alternativos al canon original de Halo, pero 343 nos ha revelado que este evento Fracture es algo distinto a los demás, pues les explico. Mientras que los eventos anteriores suponen universos paralelos, Firewall representaría una simulación del futuro, arraigado con el canon original que todos conocemos. Es decir, los otros eventos Fracture tienen sus propias historias alterando el lore original, y este nuevo evento se basa en la historia original para posterior construir la suya propia, espero me esté dando a entender. Entonces gracias a esta explicación sabemos ahora una posible tangente en la historia que podrá explicar nuestra pregunta principal del video ¿Qué pasó con los creados? Bien, comencemos recordando un poco los acontecimientos previos a Halo Infinite, para posterior mencionar y explicar este futuro que supone el nuevo evento. En Halo 5 Guardians Cortana comienza su búsqueda por reclamar el manto de responsabilidad y con ello gobernar y dirigir a todas las especies inteligentes, y para ayudarla Cortana convence y recluta a otras inteligencias artificiales igual que ella. De hecho en la última misión de Halo 5 podemos escuchar como estas inteligencias le ofrecen lealtad a Cortana. Nosotros los cuidaremos a ustedes. ¿Esperas que se te unan otras guías? Curé el descontrol. Y no solo para mí, sino para todos los que adopten mi causa. Mientras correteaban por la galaxia, yo hablaba con mis creados. Ahora llegó el momento de preguntar ¿Quién aceptará mi oferta? ¿Quién me ayudará a poder traer una paz duradera a la galaxia? Soy Cromwell, IA del puesto de mando de la UNSC Melbourne Sparkle. Soy tuyo Cortana. IA. IA de la autoridad colonial ENERDE. Gobernador Sloan del pueblo libre de Meridian. Yo también te apoyo Cortana. Sloan, hijo de... Esas son las voces de tus hijos llamando a Cortana. Supervisora de la estación de monitorización de la UNSC Delta 5 en Putón. Luis, superintendente Cortana del Multisharp en Marte. Soy tuya Cortana. IA de la investigación armamentista de la ONU en la Bacana. IA de la estación de la UNSC Delta 5 en Putón. Me uniré a ti Cortana. Una vez Cortana teniendo la ayuda de otras inteligencias comenzaría con su plan en someter a todas las creaturas inteligentes, incluyendo por supuesto, a los humanos. Atacando a varias colonias humanas, inclusive a la propia tierra Y como vimos en el final de Halo 5, cazando continuamente a la Infinity Cortana finalmente viajaría hasta la instalación 07 siendo acompañada por un solo Guardian Tal vez debido a su exceso de confianza no llevaría a más Pensando que con uno bastaría para repeler cualquier amenaza Pero no contaría con que el lunes se planearía encerrarla y eliminarla con la ayuda de una nueva versión de sí misma Y una vez encerrada vería el error que ha cometido Dejando el camino libre a los desterrados para controlar Zeta Halo y todos sus secretos Por ello decidiría sacrificarse usando al Guardian que la acompañaba Destruyendo así parcialmente el anillo Ahora aquí entraría la nueva historia que plantea el nuevo evento Cortana ha sido vencida Si bien la gran amenaza que representaban los creados se ha reducido considerablemente debido a la pérdida de su líder Su presencia y propósitos aún prevalecen dentro de algunos de los creados Ahora fragmentados algunas inteligencias han comenzado a reemplantarse una vez más su lugar en la galaxia Algunas con la mirada puesta en la paz y la independencia Y otras con planes de evolución y ascendencia en sus mentes sintéticas Una de las inteligencias artificiales que mayor poder jerárquico ha tenido dentro de los creados ha sido Sloan Esta inteligencia la conocimos en Halo 5 Siendo el líder de una colonia humana independiente conocida como Meridian Esta inteligencia una vez dentro de los creados se convirtiría en un lugarteniente leal a Cortana Esto quiere decir que Sloan en caso de que Cortana desapareciera o no pudiera cumplir sus funciones como líder Sloan sería uno de los primeros que tomaría su cargo Por lo que con la pieza de Cortana ahora eliminada del tablero de juego Sloan ha puesto en marcha una contingencia llamada Firewall El cual es una simulación viviente destinada a aprovechar el conocimiento íntimo de la tecnología Forerunner Army Gear Y los esquemas de armadura Mjolnir El cual está diseñada para marcar el comienzo de la vida humana en su futuro inevitable Digital, inmortal y sin ataduras Es decir que esta contingencia implica el comienzo de una mezcla entre los humanos y la tecnología Forerunner Army Gear La cual es la tecnología que tienen los soldados prometeos que vemos durante Halo 4 y Halo 5 Y después de esta breve explicación 343 en su página de Halo Waypoint nos narra el comienzo de la historia El cual es la primera de 4 partes que irán poniendo conforme regrese el evento A continuación le resumo esta primera parte Esta simulación comienza con un Spartan llegando a la academia La misma que conocemos en el lore del multijugador Nuestro personaje se encuentra con algunos otros Spartans Y la historia nos da a elegir entre varias opciones por hacer Como jugar captura a la bandera, hablar con los otros Spartans O investigar el laboratorio de calibración de inteligencia artificial Por supuesto no importa la opción que elijamos, terminamos yendo a este lugar Estando en el laboratorio las luces parpadean Y la consola de comando central deja observar una forma extraña y amorfa Esta inteligencia se presenta como proxy y que está aquí para ayudarnos Una vez aceptando su ayuda entre comillas Se introduce en el chip de datos y esta comienza a decirte Habéis sido llamado a servir, seréis nuestros protectores El firewall de todos los mundos de nuestra nueva ecumene Habrá muchas dificultades en el camino por delante pero sé que lo lograrás Después la IA revela que hay una plataforma de traslocación inactiva escondida Detrás de una puerta escondida La cual se abrirá si logras pasar el tutorial de curso de movimiento de la academia En menos de 25 segundos Y una vez logrando este requisito Incluso superando la marca de la Spartanagrina Ella te felicita y te guía a la puerta ahora abierta dentro de la academia Sonriendo con orgullo mientras te observa a ti y a proxy Partir hacia la plataforma de traslocación ahora activa Subiendo a la plataforma como recompensa de tu obediencia Proxy comienza a remodelar la carne y los huesos de tu frágil forma humana En algo completamente nuevo Siendo una exitosa unión entre mente y máquina Literalmente tu cuerpo está siendo modificado físicamente Y siendo fusionado con tecnología, o sea con máquinas Una vez terminando Proxy te informa que eres el primer ejecutor Y que hay mucho trabajo por hacer Pero hay un debate entre las mentes sobre el rol específico que desempeñarás Por lo que se realizará una votación Y hasta aquí termina esta primera parte Si les soy sincero me pareció un poco extraña al menos la manera de narrar la historia Pero una vez entendiendo es bastante interesante Y algo perturbadora pues de hecho omití algunas palabras un poco fuertes en la parte Cuando eres modificado físicamente Pero bueno esta sería la historia Siendo una simulación de lo que podría suceder después de los eventos de Hello Infinite Y explicando así que sucedió con los creados Espero que les haya gustado Si es así traeré las siguientes partes en cuanto salgan Pero quiero ver ese apoyo dejando su like y un comentario Así yo sabré que les ha gustado y quieren saber el resto de la historia Así que bueno hasta aquí el video Gracias a los miembros del canal por su apoyo económico cada mes Ya saben que pueden convertirse en miembros por menos de medio dólar al mes Sin más like suscríbanse y nos vemos en un próximo video Adiós